Es una de las materias que más disfrutan los alumnos del nivel secundario del Colegio Privado Mecenas, una clase de robótica. Hoy vamos a presenciar una clase de robótica y programación que en el colegio ya hace tres años, que es un proyecto que va desde jardín hasta secundaria. ¿Presentamos al profesor? Sí, el profesor encargado es el referente TIC, Eduardo López. ¿De qué va a hablar? Bueno, Eduardo, ¿qué le mostramos hoy al público del programa? Hoy vamos a mostrar un despliegue de toda la vanguardia que está trabajando el colegio con respecto a tecnologías disruptivas, en este caso robótica educativa. Los chicos van a mostrarnos lo que vienen trabajando ya, como dice la rectora, hace tres años. ¿Qué han hecho? Están trabajando en realidad aumentada, en impresión 3D, también hace dos años que empezamos a trabajar con impresión 3D. Estamos trabajando con programación, con armados. Hay una variedad, ¿no es cierto?, que la van a descubrir ahora. ¿Cómo recepcionan los chicos la propuesta? La verdad que resulta interesante, ¿no es cierto?, porque genera una dinámica de trabajo en equipo, despierta el interés, la motivación. Y esto también nos motiva a nosotros como colegio a seguir avanzando, ¿no es cierto?, y a seguir mejorando cada día. Hicieron muestras, ya hicieron exposiciones, mostrando a la comunidad educativa lo que pueden hacer. Así es, y este año es nuestro nuevo desafío, ¿no es cierto?, en organizar el segundo encuentro de robótica y programación del NEA, con algunas sorpresas, ¿no es cierto?, que ya después se van a enterar. Dice la profesora Vázquez que en todos los niveles del colegio se trabaja con la proyección de robótica. Todo el colegio, así es, desde inicial hasta secundaria, donde no solamente en el área de robótica se trabaja, sino que también se lo incluye a las demás materias, a las demás asignaturas, en todas las áreas, ¿no es cierto?, desde biología, matemática, historia, geografía. La verdad que es un trabajo increíble que se hace durante el año, y que no solamente los chicos se sienten involucrados, sino que también los demás cuerpos docentes. ¡Gracias!